Mapa de bonificación, cara, nueva partida Vamos a jugar, igual no me lo voy a pasar todo, obviamente Pero aquí lo peor, a ver qué tanta diferencia hay entre el portal normal y el RTX ¿Está con RTX? No, mames, a ver Puto, yo lo veo igual, huevón ¡Me hay un QR ahí! ¿De qué es ese QR? Pero yo lo veo igual, qué mierda Hola y otra vez, bienvenido Siempre está ni inglés, bebé Audio Español, ah, me cagaron, no, pues está en español ya, huevón Está con, está con... Está con RTX Lo tengo que activarlo Bienvenido a Greeper, hermano, no cambia nada No, de verdad no siento que cambie nada, es para, fuera de huevas Bienvenido a Umbrella What, también por tu sub, bienvenido a Bobby, bienvenido Cambio el nombre, ahora es WithRTX A ver, es que yo no sé si ya me estoy acostumbrando a los juegos de ahora Yo recuerdo que el RTX era así ya, huevón, digo, el portal normal era así ya O sea, puede ser que es verdad, hay un pequeño cambio en el botón Esto sigue igual, esto no era un común en una... Vale, acá eso también, cerrando poca la diferencia Me está despreciando un poquito, convengamos Solo es por el botón Amigo, pesó como 20 GB esto, cómo va a ser por el botón nomás Revisa Revisa, activalo en tu gráfica En tu gráfica, a ver Ah, vale, bueno, espérame que... El portal también se ve diferente Ya está Ah, bueno, esto, ¿no? Los relieves estos son diferentes Y ya creo Pucha madre en mi portal, huevón A ver Opciones por video Nativo, está bien Esto, no sé Ajuste de video, pantalla completa, avanzado A ver, ¿dónde dice RTX? Pues está todo en alto, ¿no? Voy a poner en medio, que es lo máximo que me deja Reflejos, sencillos Todo, ¿no? Todo, vamos a meterle todo Esto, no sé qué es Desemboque de movimiento, nunca me gustó Sin... Ah, aquí no, aquí está nada que ver Pues aplicamos Aceptado Solo lo he suavizado por 8 A ver Video En suavizado era Suavizado por 8 No creo Hoy no lo... Le puse cancelar, ¿no? Soy un huevón, pero Aceptar Aplicar Pucha, ¿qué es esto?